Esto que ves aquí no es un campo de amapolas que nadie riega y late sin necesidad de alguno de un amante. Tal vez es poesía que te aguarda en su rima para que hagas soneto con ella, desastre, canción, el polvo de tu vida, una y otra vez. Esto que ves aquí no es un prado libre y cercado donde corres sin parar hasta alcanzar la primavera. Es un sexo pidiendo tu boca, tu lengua, tu abrazo, deseoso de verte caer entre mis piernas ahogando tu rostro en él. Esto que ves aquí no son colinas, ni montañas serenas, ni la metáfora de dos tetas. Son dos razones que te explican la causa de mi buen escote donde quisiera verte fluir, beber y saberte. Esto que ves aquí no son virutas de sol reposadas en sereno, son mis pecas al guardando las caricias de tus dedos. No es mi nombre, es mi piel la que te llama. Esto que ves aquí no es una enredadera arborada y zaina, es mi pelo susurrándote hormigas para que al pasear no quieras salir de mi cuello y termines afincado a él. Esto que ves aquí no es paisaje en balde, ni foto sin barco, no es un día de abril, ni dos, ni mayo. Esto que ves aquí es la mujer que te estás perdiendo por no mirar las flechas del camino y seguir desorientado con tantas flores.